Agradecer inmensamente al gobernador regional por haber reunido a todos los alcaldes tanto de Lauricoche y de Margos. La agenda ha sido las carreteras, los caminos vecinales y los caminos departamentales de nuestra región Huánuco. Y más que todo, como yo soy alcalde de Margos, nos interesa la carretera de Higueras hasta el distrito de Margos. Efectivamente estamos trabajando en forma mancunada, en forma unánime, tanto el gobierno regional como los gobiernos locales para sacar adelante el desarrollo de la región Huánuco. Gracias por habernos atendido, el gobernador regional.